Bueno gente, ¿cómo andan todos? Espero que estén súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy estamos para la video reacción al partido entre Boca Juniors vs Colo Colo Válido por la fecha número 2 del grupo A de este hexagonal Que es la pretemporada que se está haciendo en Argentina Venimos de ganar el Super Clásico, el primer partido de nuestro grupo a la U2-A1 Un partidazo la verdad Bueno, más que nada partidazo primer tiempo porque ya lo que es segundo tiempo Y a todos saben que el partido estuvo muerto, muerto, muerto Así que bueno gente, el día de hoy Colo Colo de ganarle a nada más ni nada menos que a Boca Juniors De verdad, a todos los hinchas de Boca que lleguen a ver este video Mi respeto para todos porque es un grande de Argentina Así que eso pues gente, esperemos que el día de hoy Colo Colo se quede con los 3 puntos Y más allá de los 3 puntos de ganar, nos clasificamos directamente a la final Ya que ganaríamos los dos partidos de nuestro grupo y esperemos que así sea Así que bueno, sin alargar más la intro a todos los hinchas argentinos de Boca Que sean nuevos en el canal, los invito a que se suscriban Este es un canal Colo Colino, donde hago video reacciones de Chile De todos los partidos de mi equipo allá Así que bueno, eso, los invito a que se suscriban al canal Y sin más decir, vamos a la video reacción, vamos popular Vamos Colo Colo, loco, vamos, 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 carajo, arranca el partido, arranca Tapa don de corte, weón Tapa don viejo, que tiro libre, vamos Golazo, 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 golazo Golazo afuera del área, Juan estró solo, solo medio campo Tuvo el tiempo el mundo para pegarle, güey, no Es que mira solo, güey, controló dos veces solo No puede ser, güey, no Güey, controló dos veces y le quedó tiempo de sobra, güey Con la mierda, güey, no hay que estar más atento con la marca Diez minutos, güey, no hay que marcar un uno, güey La güey es que no hemos tirado nunca al arco, güey No sé qué pasa, güey, no sé qué pasa, viejo, están entrando dos solos Ah, no te la puedo creer que no van a estar, güey Viejo, error atrás, güey, güey Uy, lo que nos salvamos, papito, güey Es increíble lo que nos acabamos de salvar, viejo El rebote, yo pensé que era bolga, viejo Vieja, corté, batido, nos salvamos de milagro, güey ¡Vamos, Lucero! Salgo Se acaba la primera parte, 1-0 caemos, güey Con muy poco fútbol, la verdad Bueno, gente, un problema de internet lamentable No podía arreglarlo y ya arrancó el segundo tiempo Hace aproximadamente 5 minutos y de verdad que no podía ver nada Estoy intentando solucionarlo, así que ojalá que cuando volvamos no hayan goles, güey No, ojalá Bueno, gente, esto es un milagro 55 y logramos ver, pero sigue quedándose pegado, así que Esto de tener que ver los partidos por internet es una mierda, güey ¡Vamos, güey, dale! ¡Un centro atrás! ¡Oh, güey! ¡Vamos, 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 güey! Había entrado como una tropa a Lucero a buscar el cabezazo, pero estaba adelantado Señores, esto es tiro libre para montar la puerta de su casa ¡Upa madre, güey! ¡Era golón, güey! ¡Muy bien! ¡Esto lo que era ahí! Y sí, por un poquito estaba adelantado Lucero, viejo Pero muy bien, me gustó la ejecutación, güey ¡Bien, bien ahí! ¡Frankie! ¡Uy! ¡Bien, güey! Igual Cerquita, viejo, güey ¡Vamos, no más! Que todavía queda partido, me está gustando Porque colocó los seis está jugando en la segunda parte, güey No han arreglado un gol, hemos tenido opciones, hemos desbordado, hemos generado ocasión Hemos concretado los pases al medio campo, no hemos asociado Eso es Colo-Colo, güey ¡Bolazo, güey! ¡Bolazo, güey! De Boca, en su corcel ¡Bolazo, güey! Aparece el bravo Ceballos Que te marca la Z Y te marca un golazo impactante A diez del final, Boca a dos Colo-Colo, nada Y en esta no pudo llevar Brian Cortés Porque la ejecución fue Magnífica No sé si lo sorprende un poco Pensando que El centro Quiero ver la repetición, güey Fue un golazo, pero es que no te puede... No sé si es que ahora es que usted estaba mal parado No sé si es que se apuraron Pero fue un golazo, güey Un golazo de ese pibe, güey No, golazo, 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 viejo No, la puso al ángulo, güey No, 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 nada que hacer corte Golón, güey Un golón de Boca, no No va a ser, creo que esto ya está finiquitado, güey Bueno, gente sacaba el partido, lo gana Boca 2 a 0, la verdad es que bien ganado, nos superaron futbolísticamente, así que no hay nada que hacer viejo muy bien ganado por parte Boca con un golazo del pibe y al principio creo que un poco de error pero también fue golón, así que bueno gente a todos los que viven este video y sean por primera vez que lleguen a este canal, suscríbanse que estamos muy cerquita de llegar a los 15 mil suscriptores y cada vez seamos más en este canal y comunidad así que bueno, ya nos preparamos para el domingo la Supercopa, para el que no sepa la Supercopa, un clásico católico con Colo Colo que viene con sorpresita les subiré un video a mitad de semana, así que espero que estén muy atentos, porque ahí vamos a dejar las batallas, las batallas así que bueno gente, que sus like, comenten, compartan y suscríbanse, ya, nos vemos mamones siganme en Instagram, me dejen aquí abajo futbolero adiós